¿Qué es el corazón de las habilidades? Pues porque sabemos que el nodo central en el cerebro encargado de la atención está conectado con todas las áreas de procesamiento de información que necesitamos para aprender, para regular nuestras emociones, para procesamiento social. O sea, es como el nodo céntrico del cerebro. Y viendo eso, pues a nivel biológico también lo vemos reflejado en los datos. A nivel de, por ejemplo, regulación emocional, ¿qué hacemos cuando nosotros estamos muy estresados y queremos regular ese estrés? Lo normal, ir a hacer deporte, salir a caminar. ¿Por qué? Porque nos distraemos. Y distraernos es poner la atención en algo más. O sea, solo con esa simple habilidad de regulación emocional ya vemos lo central que es la atención en un tema como la regulación emocional. Y sabemos que la atención para el aprendizaje es fundamental. O sea, podríamos decir, mucha gente no sabe definir la atención porque preguntamos qué es la atención y normalmente te dicen concentrarte. Pero no es solo eso. Nosotros nos gusta decir que la atención es la puerta de entrada a nuestra mente. Y por eso, cualquier cosa que entra a nuestra mente es porque le hemos puesto atención, porque estamos enfocados en ella. Imagínense lo difícil que es o lo problemático que es esto, que los niños no puedan prestar atención a lo que está pasando en el aula. Entonces, hablaba también, quería mencionar de la etapa infantil, lo importante que es este tema, porque en la etapa infantil hemos detectado que hay lo que le llamamos un periodo sensible de desarrollo. ¿Qué quiere decir un periodo sensible de desarrollo? Que es distinto a un periodo crítico. Antes hablamos de los periodos críticos, que eran momentos del desarrollo donde si no se enseñaba algo, ya no se aprendía. Ahora hablamos a nivel cerebral de periodos sensibles, que son periodos donde el cerebro está en una máxima expectación de estimulación porque está lo más sensible para cambiar en relación a esa estimulación. Y si no le damos a los niños la estimulación adecuada, precisamente en esos periodos sensibles, perdemos una gran oportunidad. Y la etapa infantil de 3 a 6 años es una etapa importantísima para el desarrollo de las funciones ejecutivas. Esto lo hemos visto en los estudios de neuroplasticidad, cómo el cerebro se desarrolla, cómo va cambiando. En los estudios de entrenamiento vemos precisamente lo importante que es poder dar esa estimulación con ejercicios diseñados específicamente para eso, para aprovechar esa neuroplasticidad y ayudar a que los niños desarrollen esas habilidades y tengan una buena base para el futuro. ¡Gracias!